Y estamos en conteo regresivo, 3, 2, 1, para ver el ganador de esta temporada de Yo me llamo, que ha cautivado noche a noche a los colombianos. Ha sido una de las más polémicas por todo lo que ha pasado respecto a los comentarios de los jurados, no solo ha sido Amparo Brizales, sino César Escola y Pipe, bueno, también han tenido actitudes que no le han gustado para nada al público, además del trato que le dieron a algunos concursantes. Pero bueno, ya estamos cerca a la final y lo pasado pisado, se vienen cosas muy buenas para todas las personas que estuvieron dentro del reality, todos los concursantes tuvieron una visibilidad bastante importante, personas que no los conocían ya los conocen y quizás puedan sacarle provecho al haber pasado por Yo me llamo, que no solamente es un reality para que puedan ganar, sino también para darse a conocer. Y darse a conocer es algo que ya muchos hicieron dentro de esta plataforma tan importante en el país. Ya las cartas están sobre la mesa, falta definir quién ganará. Está Karin León, imitadora de Shakira, de Luis Miguel y Miguel Boce. Estos cuatro concursantes fueron los que lograron convencer a los jurados noche a noche en cada presentación, aunque hayan estado en riesgo. Lograron librarla y ahora están en una posición donde cada uno de los colombianos tiene la posibilidad de votar y escoger al mejor. Y al parecer una de las colombianas más queridas ya votó, y esa sería Amparo Grisales. Y realmente sabemos que ella ha brindado mucho apoyo a Shakira desde que inició dentro de la competencia. Por eso muchos están diciendo que ella supuestamente ya habría votado por la imitadora de Shakira, dándole todo su apoyo incondicional. Aunque Shakira al final del reality estuvo flaqueando un poco porque le tocó bailar y esforzarse un poco más. Ninguna de estas cosas parece que sirvió para que Amparo Grisales le quitara su apoyo. Y al parecer también votó a través de la aplicación de la página de www.caracultv.com slash vota yo me llamo. Ahí votó parece que por la imitadora de Shakira eso andan diciendo. Por otro lado hay quienes están tan convencidos de que la ganadora tiene que ser Shakira porque la misma artista fue que la reposteó. Pero recordemos que Shakira siempre, siempre resalta a las personas que la imitan. Con esa Shakira no es la única que ha reposteado, se ha tomado fotos con algunas que la han imitado. Entonces eso no es algo que la dé por sentado de que ella tenga que ganar. Aquí las cosas tienen que ser porque realmente los colombianos son objetivos y van a decidir por el mejor participante. Sea Shakira, sea Karin León, sea Miguel Bosé o sea el mismísimo Luis Miguel. ¿Ustedes ya votaron? ¿Por quién van a votar? Déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden por supuesto dejarme su like aquí en esta página, seguirme y sus mejores comentarios. Vamos a seguir informándolos de todo lo que pasa alrededor de este reality y de todas las noticias de farándula nacional e internacional. Así que sigan conectados con MarTV.